gracias dios mío gracias porque nos da salud y fuerzas para llevar cada día adelante con bendición con tu presencia en nuestras vidas gracias por el amor que nos tienes por tu fidelidad que es maravillosa gracias por ser nuestro abrigo por permitirnos vivir cerca de ti refugiados bajo tus alas de amor y buscando tu perfecta voluntad gracias dios porque puedo vivir en tus bondades y en tu gran amor gracias por las fuerzas para triunfar gracias por sostenerme en mis luchas diarias por amarme ayúdame señor a llegar donde tú quieres que llegue gracias porque a pesar de los problemas la vida es un milagro permanente gracias dios y a ti que lees este hermoso mensaje que el amor te continúe bendiciendo hoy y siempre amén